Música Oh mi hija, beso mis ojos para que vea la luz aquí Oh mi hija, beso mis ojos para que toques las nubes si quieres Oh mi hija, beso mis ojos para que me vuelves Todo lo que hicimos es un poco también Te beso mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido, que te enamore Si la voz se temo, no solo esta noche Yo no te pido, que se nos muera Si siendo contigo, ya nos amos de todo Amigos con derecho, todos tus despechos Te lo quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho, empezamos yo soy dejo Que solo unas paredes de antiguo se nos lastimó Oye, oye Si, como nombreux con miedo se todas Ya no podemos cerrar conmigo como nadie A unos menosCiado de los medio Te he gastado mis dedos, para que adecuado Con lo que decimos esa noche de miedo Te he gastado mis besos, con manos de manos No se quejo las cosas para comer y abrirme Yo no te pido, que te enamore Se da o se temo, si no hasta la noche Yo no te pido, que estamos moriendo Si siendo amigos ya nos vamos en dos Baila de amigo con ello, en todos tus despechos Te lo quitas conmigo como nadie lo ha hecho Amigo con ello no, amigo con ello no Que solo las paredes sean testigos del universo Vamos a besarnos y que sea nuestro secreto O que todo el mundo ya sospecha de lo nuestro O que todo el mundo ya sospecha de lo nuestro ¡Gracias!